¿De qué clase de información estamos hablando? Para usted no hay crisis. La crisis sí hay, la crisis existe, pero es en el Ejecutivo, que no sabe qué hacer. O sea, solamente tiene un tema que discutir, pelearse con el Congreso. Porque eso le da, según él, algunos réditos. Algunos réditos. Ya hemos visto las encuestas, cómo están manejadas. Lo que nosotros no vemos es lo que hace cada congresista. Nosotros nos preocupamos solamente de lo que dice el gobierno y algunas planas, primeras planas de algunos periódicos mermeleros de la capital. Yo te pediría a ti que siguieras las redes sociales, porque yo mi información se la debo a quienes votaron por mí, que me dieron esa responsabilidad, ese honor. Hablando de redes sociales, que usted dice que ahí se pronuncia bastante, y el pueblo que le eligió, no moleste las redes sociales que ya está pidiendo que se vayan al Congreso. ¿Y por qué se cierran? Nosotros no nos cerraemos. Digámosle al presidente. Las redes sociales pueden decir muchas cosas. Pero usted también dice que... Yo informo a través de las redes sociales. Yo sé que mucha gente decente no se va a prestar para esas opiniones vulgares. Hay a quienes tienen ese tipo de defensa o de manera de expresarse. Yo no me voy a responderle a esas vulgaridades. Pero si se quiere cerrar el Congreso, que el presidente se ponga los pantalones y lo cierre. Pero ustedes no lo están permitiendo, no quieren. No, ¿acaso habíamos cerrado la puerta? ¿Nos hemos abanderado? No, que lo cierre. No, yo me voy a seguir enojando cuando yo tengo al frente gente... Cuando le dicen las cosas que usted ha cometido. Hay cosas, háblame con la verdad. Háblame con la verdad. Hay que ser seguro en este país. Hay que ser seguro en este país.